Gracias a Dios que le ayudo, gracias a ustedes por lo que ustedes están trabajando y así le grudo gracias por todo eso. Frito, 3 libras de pollo. Frito, ahí ve con un poquito de frijol. Doña Estela, 3 libras de pollo. Hola amigos, el día de hoy les tenemos una excelente noticia. Algo que se viene comentando. Como ven, ¿les gustaría la idea que Don Matilde y Doña Estela hicieran su propio canal? Pues ahora mucha gente ya le está diciendo a esta pareja, ya le está diciendo a esta familia, que por favor se creen un canal para que la gente pueda ver más videos de ellos. Todo esto porque ahora el grupo de Charlie, ahora el grupo de Soy Chapín, desgraciadamente para la gente, ya está grabando más a Don Chico y su familia. Lo que quiere decir que Doña Estela y su esposo cada día salen menos en el canal. Y lo que da mucho que pensar, es que la gente quiere muchísimo a esta pareja, tanto a Doña Estela como a Don Matilde, y no entiende la gente por qué Charlie y los del grupo, ahora están grabando más a Margarito y su familia. Eso sí, todas las personas apoyarían en su mayoría si los papás de Marta se crean un canal. Y no solo eso, pues estarían recibiendo una cantidad de dinero por crear su propio contenido, por crear sus propios videos. Y a decir verdad, esto estaría muy bien, si también nos ponemos a recordar que mucha gente que se fue del canal de Charlie, hicieron sus canales, así como en su momento lo fue Milton y Udalis, Doña Maiti, Julio de Paz y Amalia, por mencionar algunos, que queda claro decir que no se fueron de la mejor manera del grupo Soy Chapín. Así que la gente no ve de mala manera, al contrario, ve con buenos ojos que estos dos señores creen su propio canal, porque estamos seguros de que la gente no los abandonaría, al contrario, tendrían éxito, pues son gente de campo, que nos estarían mostrando su día a día, cómo viven y eso sí, hasta las carencias que tienen. Y al ver esto claramente, las personas se tocarían el corazón y mandarían más remesas, mandarían más ayudas que a decir verdad, más que merecido se lo tienen. Eso sí, así como también su hija Ana, estamos seguros que le ayudaría a estos dos bellos señores, también el joven Juan Carlos, es decir, toda la familia unida, les gustaría a toda la gente verlos en video. Eso sí, no faltaría la gente que les empezaría a tirar, pues como todo, siempre hay gente que critica. Y algo que están diciendo los suscriptores, y hasta cierto punto, tienen algo de razón, tienen algo de coherencia, es que si estos señores, Don Matilde y su querida esposa, se logran ir y abren su propio canal, sin duda alguna, que sería un golpe duro para el grupo Soy Chapín, sería un duro golpe, para Charlie, ya que si nos ponemos a revisar, Doña Estela y Don Matilde, han sido de las personas que más vistas, le ha dejado a Carlos en los últimos meses, y cómo no, si esta bonita pareja, con su carisma y con su humildad, se han ganado a cada una de las personas, y no es para nada sorpresa, de que a Charlie siempre le estén pidiendo videos de esta pareja, pero lo que la gente no entiende, es porque Charlie sigue empecinado, y se empeña en seguir grabando a Don Chico y a Margarito, es decir, en otras palabras, Charlie, no está haciendo caso, lo que los suscriptores dicen, lo que los suscriptores quieren ver, pues los suscriptores al final de cuentas, son los que ven los videos, y otra cosa que le hicieron saber a Charlie, es que por favor, ponga más atención, y que ya no grabe a Don Chico, porque en la fiesta que le hicieron, había muchos patojos, y no estaban en la escuela, es decir, la obligación de los papás, así como el de la familia, es mandar los niños a la escuela, y desgraciadamente, con esta familia, no es así, y lo más doloroso de todo esto, es que cuando hay una discusión, o alguna pelea, estos patojos escuchan todo, es decir, están creciendo en un muy mal lugar, y esperemos que no pase lo mismo que con los hijos de Marta, porque se imaginan que las autoridades nuevamente, quieran quitarle a estos niños, sería muy triste, pero ahora con la familia de Don Chico, es decir, Carlos también debe poner más atención, pues uno que otro ya le ha comentado, que no debe subir esos videos, porque a partir de ahí, son donde las autoridades ponen más atención, gracias a los videos que sube Charlie, y los del grupo Soy Chapín. En otras palabras, para muchas personas, Charlie sigue dándole premios a la gente que menos lo ocupa, a la gente que es mala y malagradecida, pues basta un ejemplo con esto de Don Chico, y a Marta, que ya le va a poner los dientes, y en una de esas, hasta Margarito recibe un regalo, eso sí, la gente ya se está dando cuenta de todo, y ahora los suscriptores, se lo piensan dos veces antes de enviar remesas, porque eso sí, como dicen varios por ahí, el dinero, a veces lo usan para otras cosas, si no, pregúntenle a Margarito, que se ha ganado una fama de ser bolo, y que se va con sus amigos, y vuelve al otro día, aunque a últimas veces Margarito, ya dijo, que se va a poner a trabajar, que va a salir adelante, que hará todo por su familia, amigos, ¿a ustedes le creen a Margarito? ¿O creen que solo está diciendo esto, para que le sigan mandando dinero? ¿Para que le sigan mandando remesas? Dejen su valiosa opinión en los comentarios, y eso sí, no nos cabe ni la menor duda, que Charlie terminará haciendo lo que la gente dice, pues las personas tienen la última palabra, eso sí, Carlos últimamente también, ha sido muy criticado por lo siguiente, pues dicen, que no deja a Don Chico, ni a los papás de Marta, porque le deja buen dinero, es decir, tiene que estar bien con las familias, por eso, les festeja los cumpleaños, y les lleva regalos, porque ahí, gana bastante dinero, y por qué no decirlo, como dice la gente, también de ahí, sale el sueldo de los integrantes del grupo Soy Chapín, y otra cosa también, es que también han señalado, a varios de los integrantes del grupo, que no se han comportado, de una buena manera, y la que más resalta de toda esta lista, es Daniela, pues para muchas personas, ha hecho las cosas mal, y esta muchacha, debe tratar con más respeto, cuando llegan a grabar, pues no le gustaría, que le hicieran lo mismo, en pocas palabras, exige la gente, más respeto a los casos, pero esto, sin duda alguna, quedará muchísimo más de qué hablar, y nosotros, estaremos subiendo más videos, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal, y activen la campana de notificaciones, para que no se pierdan ningún video, que sigan teniendo, un bonito día, les habló su amigo, videos que te gustan.